El municipio de Agüímez tiene sus riquezas y bellezas en el ámbito natural, arquitectónico o patrimonial, entre otros. Pero también los y las aguimenses son bellos, interior y exteriormente. Para ejemplo, un botón, Claudia González González, natural de Agüímez, nacida en el cruce de Arinaga, acaba de proclamarse Miss Internacional Spain, por lo que representará a nuestro país España en Japón, en el certamen mundial. Una muestra más de la grande belleza que tenemos en este municipio. Enhorabuena y a por todas, Claudia. Miss Las Palmas Miss Las Palmas Miss Internacional 2023 Pues entro en este mundo casualmente también por los certamen de belleza. Yo me presenté cuando tenía 19 años a Miss Mundo Las Palmas y quedé primera dama. Y ahí fue la raíz de que yo después me presentara en una agencia de modelos. Y ya pues hasta ahora que he seguido con el mundo de la moda. Seis años yo. Tengo representación en Atenas, en Dubái, en Alemania, España, Milán. Se celebró el regional, que se suele decir. Y nada, de ahí sacaron la candidata que fui yo y representando a la provincia de Las Palmas. Luego ya fue el nacional el pasado 6 de mayo en Los Realejos, en Tenerife. Y nada, ahí también hubieron dos coronas, que fue la mía y la de Miss Mundo España. La diferencia, pues son dos certamenes muy distintos. En Miss Mundo se busca una mujer integral que luche por causas sociales. Y en Miss Internacional es más rol de embajadora de un país, como por ejemplo Japón. En octubre voy a Japón a competir en el Internacional. Y si gano el Internacional, pues me tendría que quedar el año de reinado allá. Y bueno, cuando me proclamaron, o sea, nombraron, fue como un alivio. Y nada, mucha felicidad, porque al final me lo había trabajado y había esperado tantos años para esto, que al final mereció la pena. Pues se lo dedicó a quien me descubrió, por así decirlo, que es Alejandro González, que es un maquillador, bueno, yo diría que es el mejor de Canarias, incluso de España. Y fue él el que me adentró en este mundo, gracias a él también, un trabajo ahora mismo en el mundo de la moda, así que principalmente a él. Mis objetivos más allá de Japón, pues seguir trabajando de esto todo lo máximo posible. También informarme, algo que sea relacionado con la comunicación. Perfeccionar también el inglés y adentrarme en otros idiomas, ya sea el japonés o otro. Poder eso, seguir en el mundo de la moda y por muchos años. ¡Gracias!